Es escandalosa e inaceptable. Estas fueron las palabras que utilizó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, para describir la formulación del caso en contra del líder ruso por parte de la Corte Penal Internacional, en un acto desesperado de Occidente por doblegar la fortaleza de la nación eslava. Por su parte, el siempre polémico Dmitry Medvedev publicó un trino con su opinión acerca de lo que podría ser un buen uso para la orden de arresto librada por este tribunal sin jurisdicción en Rusia en contra del mandatario el pasado viernes 17 de marzo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande A Ucrania no le basta tener a casi toda Europa, el gobierno estadounidense, y uno que otro chambelán del imperio protegiéndolo y lavándole las heridas. Ahora se ha buscado a la Corte Penal Internacional para la estocada final. La Corte Penal Internacional o CPI es un tribunal internacional perteneciente que tiene jurisdicción sobre los delitos más graves de preocupación internacional como los de eliminación sistemática de personas, los de lesa humanidad, los cometidos durante una conflagración y el delito de agresión. Esta corte fue establecida en 2002 por el Estatuto de Roma. Sin embargo, Rusia no la ha ratificado, por lo que la CPI no tiene jurisdicción en asuntos de ese país. A pesar de esto, se dio el lujo de emitir el pasado viernes una orden de captura a nombre del líder de la nación eslava. En este sentido, el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, realizó una cáustica publicación en su red social Twitter para dar a conocer su opinión en relación a este atrevimiento. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, precisó el funcionario añadiendo lo siguiente. No es necesario explicarle dónde se debe usar este papel. Así lo dijo Medvedev, al tiempo que acompañaba su mensaje, bastante claro ya, con un emoji de papel higiénico. El trino levantó polvo, provocando reacciones tanto a favor como en contra de la jocosa expresión que tiene mucho de verdad, pues una orden de este tipo en contra del presidente de una potencia que ni siquiera ha ratificado el Estatuto de Roma no podría terminar en otro lugar. Habría que preguntarse dónde terminaría una orden de arresto en contra del presidente Biden, quien sí tiene un largo y seco rabo de paja, pero que es el mandatario de una potencia que tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma. Por el contrario, aboga por su desaparición. En este sentido, la experta en derecho internacional, Marieke de Hon, explicó a la agencia de noticias F que Washington, aunque se hace llamar defensor de la justicia penal global, en la práctica, sucede lo siguiente. Siempre se ha mostrado reacio a la creación de un tribunal supranacional con jurisdicción sobre sus naciones, justicia para los demás, pero no para sí misma, lo que encaja en su enfoque aislacionista en la geopolítica, detalló. Los que tenemos memoria no podemos dejar a un lado las declaraciones que John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Administración Donald Trump, realizó en el año 2018 en relación a la CPI. Permitiremos que la Corte Penal Internacional desaparezca por sí sola. Al fin y al cabo, ya ha perecido en todos los sentidos. Si esto fue hace cinco años, significa que ahora la institución es polvo cósmico, por decirlo menos. Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca aplicó su siempre confiable lema, confunde y vencerás, al opinar sobre el tema, cuando señaló lo siguiente. Creo que está justificada, pero la cuestión es que nosotros tampoco la reconocemos internacionalmente, sin embargo creo que es un argumento muy sólido. Es sólido, pero no lo reconocen. Está justificada, pero no la avalan. Podríamos decir que por primera vez ambos países están de acuerdo en una cosa. La Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción en ellos y solo es usada como instrumento cuando conviene. La realidad es que, en un mundo en el que el imperio neoliberal tiene sus tentáculos metidos en todo y tiene todavía un poder importante para manipular a las organizaciones que se hacen llamar independientes o neutrales, no es viable que países como Rusia se plieguen a las decisiones de un tribunal de esta naturaleza. La vocera de la Cancillería rusa, María Zahárova, ha tenido mucho que reportar a este tema, ya que junto a Medvedev y Peskov son los rostros más mediáticos de la Rusia actual en Occidente y los que mantienen al tanto a los que sí se quieren informar. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo ni coopera con este organismo. Así lo expresó la moscovita, para que quede claro por qué la orden de captura solo podría ser utilizada como lo indica Medvedev, y continuó diciendo esto. Las posibles prescripciones de detención que emanen de la Corte Penal Internacional serán jurídicamente nulas para nosotros. Está claro que eso lo saben desde el tribunal. Sin embargo, se hace evidente que tiene un efecto mediático que busca opacar la imagen de un líder ruso que se encuentra más fortalecido que nunca. La razón por la que se pretende juzgar al mandatario ruso tiene que ver con la presunta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso, lo cual es calificado como un delito durante una conflagración. La Corte también dictaminó el arresto de María Loba Velova, comisionada presidencial para los derechos de los menores en Rusia desde octubre del 2021 por su presunta corresponsabilidad en los hechos, pero la funcionaria tiene su propia voz, por lo que comentó lo siguiente. Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, así lo señaló irónicamente la defensora de la infancia en Rusia, añadiendo esto. Que no los dejamos en la zona del conflicto bélico, que los sacamos, que creamos buenas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta. Además, aclaró que ya ha recibido sanciones desde muchas partes del orbe, incluyendo a Japón, y eso no hace mella en sus labores. Ahora hay una orden de detención. Me pregunto qué pasará después. Bueno, seguimos trabajando, finalizó Loba Velova, dando una clara imagen de que Occidente y, con él, el CPI, pretenden torcer la realidad a su favor, otorgándoles características totalitarias, cuando los que han demostrado, hasta el cansancio tener esas tendencias, están gobernando en Kiev. En cuanto a Medvedev, es bueno recordar que, anteriormente, también ha hecho otros comentarios en Twitter defendiendo a su patria y descalificando a los que se oponen por deporte a la nación eslava. En el más reciente, llamó Cerdos Seguidores de Estefan Bandera, a quienes hoy pretenden cambiar el nombre de Rusia por Moscovia. Moscú, en definitiva, tiene a todos sus personajes diplomáticos bien establecidos en la defensa de la verdad, conocedores de la historia y las leyes, y cada uno en su papel. En este sentido, todo parece indicar que, mientras Zahárova es la dama de Rusia, Medvedev es su guardaespaldas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande